Bien, vale, paixiao, golpecitos, venga, vale, el cuerpo que no se tumbe, que suba el pie, que así el pie lo controlas, pero que suba el pie, venga, vamos, ya, uno, dos, tres, eso es, vale, bien, vale, ¿te acuerdas de las posturas? Bueno, venga, vamos a hacer posturas, las posturas generalmente se usan de fuerza, para fortalecimiento, entonces es importante, es importante que le vayáis aguantando entre 30, 40 segundos en postura, venga, vamos allá, tenemos, caballo, al doble de ancho, mira, los dedos de los pies, hacia adelante, en línea, una vez que lo tengo en línea, mira, arco y flecha, entonces la planta de pie, se gira a 45 grados, y abro un poco el ancho, ahora, vuelvo y hago caballo, y hago kombu, kombu, ahora, bajo, hago kombu, 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 sí, vale, en el kombu, cuando lleguéis, cambia de lado, cambia, cambia de lado, cambia de lado, siempre, siempre la cabeza muy estirada, porque es la que hace, que tengas el peso equilibrado, ni demasiado hundido, y ni para atrás, y le quitas el peso, al torso, se le quita mucho peso al torso, por eso cuando tú cambias, no es sólo con la fuerza de piernas, sino, cabeza, y cambio, cabeza, y cambio, por eso el control está en la cabeza, seguimos, a ver, esta, ¿cómo se llama?, muy bien, vale, y esta?, muy bien, pues ahora, timbu, y chidonbu, son las parejas, vale, entonces haremos, escucha, timbu, y te mantienes en punta, luego, chidonbu, y bajas en línea recta, timbu, y chidonbu, eso es, chidonbu, ahí, ahora, en chancho, se suele usar bastante, que es, por delante, ¿vale?, y por detrás, claro, este, también, eso es, vale, por detrás, y por delante, entonces vamos a por ello, venga, paso por delante, si, eso es, vale, es lo mismo, yo cuando voy a dar el paso, lo pongo cruzado, y el otro en punta, a ver, que me pongo ya, eso es, muy bien, así, sí, así nos veis los que estáis en casa, y eso es chabu, entonces, doy un paso, y el pie izquierdo no lo muevo, solo en punta, y miro para atrás, chabu, ahora, si muevo el pie izquierdo, lo mismo, miradlo, la postura, no se ve, no se ve, no se ve, pero lo hago yo, espera, ahí, mira, vale, la punta de los pies, sí, entonces, cuando doy el paso, con la derecha, es lo mismo, paso cruzado, y punta, y giramos hacia el pie que está doblado, eso es, por eso se llama, paso cruzado, paso cruzado, por delante y por detrás, cuaipú, vale, igual, un, más doblado, y hacia atrás, más doblado, bien, vamos al salto, ya estás calentito, vamos al salto, entonces, te acuerdas que empezamos hacia la derecha, hacia la derecha, perfecto, como tú quieras, venga, que te espero, vamos, no, no, ya estoy, ya he llegado, ahí va, bueno, tengo un poquito de apertado aquí, ¿qué? tengo los tendedores aquí, lo hago en casa, vale, venga, que si en casa tú lo haces bien como yo, mira, mira, salto para el lado derecho, y subo la rodilla derecha, entonces, impulso, uno, dos, y doy la vuelta, y abro, las manos, otra vez, desde la izquierda, agacho, salta, abre las manos, abre las manos para el equilibrio, o, si no, y si no, los codos, también te valen los codos, abre, abre, abre los codos, que queda en plan película, queda en plan película eso, venga, 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 salta, ¿cuántos hacemos? venga, ¿eh? ¿cuántos hacemos? ah, es por lo menos cuatro o cinco, porque ahora te explico el salto que es, vale, nadie puede bajar la cabeza, ya te lo dije, porque si bajo la cabeza, me caeré, ahí todo el mundo, tiene que prestar atención a la cabeza, la cabeza erguida, el torso, el torso está erguido, vale, venga, último, ahí, ¿ves? teniendo la cabeza erguida, pocos kilos bajan al demás, uno, bien, si lo damos a la derecha, es, y si lo doy con la rodilla izquierda, ¿vale? que es el paso del torbellino, este, y ahora lo vamos a hacer por la izquierda, y lo mismo, mira, sin patada, ahora mismo, las patadas es cuando tú lo controles, y es, por la derecha, bajo, y subo por la izquierda, por la derecha, bajo, y subo por la izquierda, girando, y ahora, salta, uno, otra vez, uno, y ahora, detalle, la cabeza mira a tu espalda, mira, y así caes bien, y así caes en línea, cuando la cabeza gira a su espalda, el giro de pivote del cuerpo es más rápido, conmigo. wish circum, dale el salto, dale el salto, pero ahora fíjate en la cabeza Nacho, cuando yo gire, yo miro allí, entonces ya no me preocupo del torso, porque el torso me gira, es la cabeza la que hace este tirabuzón, si es como si fuera el timenda de la cerveza, claro por eso conténtate en la cabeza, mira, como yo, mira y sin darme cuenta y hacer da la vuelta claro claro porque tengo mejor giro cabeza y la cabeza te va a dar mejor giro el tirabuzón no empieza la cintura empieza arriba y luego se va transmitiendo hacia abajo claro la cabeza manda en el tiro en gimnasia deportiva también se dice así que el tirabuzón empieza en la cabeza empieza en la cabeza y el cuerpo me sigue muy bien muy bien escucha hay que pensar no actuar a lo loco hay que saber lo que está haciendo porque no quiero lesiones mira ves porque me pongo pantalón para que no me acabe bueno objetivo nacho salto salto toco caballo caballo vale caída en caballo así 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 como quieras venga vamos a ver si lo conseguimos todos todas y todos a prepararse venga preparados uno dos ya para el que haya movido el pie está mal el que se haya movido él también está mal bien vamos a por la forma se pueden entrenar muy bien los saltos obligatorios o los nandu sin patada porque lo primero que hay que coger es el giro es el impulso que tú metes como como haces el salto lean todo eso nos ayuda a interpretar el salto venga david muy bien vale empezamos con la forma yo voy mirando para allá la forma retrocede y lo vamos cambiando y es acuérdate uno con la energía eso es 3 2 3 palma para ahora 4 5 ahora corta 1 puño cintura aquí cintura vale bien otra vez y ya ampliamos metemos los movimientos nuevos los memorizamos entre todos y ya lo unimos y primero hacemos los movimientos venga pero me voy a poner aquí en diagonal para que se vea mejor muy bien muy bien así te veo yo eh te veo bien ahí yo igual 1 1 puño 2 3 atrás 4 ahora mira 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 ahora la mano derecha defiende y la izquierda también no 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 yo lo he hecho para que tú lo veas pero me voy para allá te pregunta Freddy que en el momento de saltar y girar la concentración del chique hacia donde tiene que ir hacia arriba y hacia arriba y luego cuando bajo al suelo en la palma de la mano en la palma de la mano en ese salto si 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 ah en la cabeza en la cabeza en la cabeza para ese salto es la cabeza ni las manos nada todo la cabeza en cuanto la cabeza gire pierdes el salto bueno bueno en la cabeza gire pierdes el salto vale nacho seguimos mira defiendo subo salto 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 puño puño y palma empujón mira no mira palma empujón pausa 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 y ahora viene tamba y ya venga venga otra vez este es muy bonito y sale mucho en forma pero hay que trabajárselo este un dos vale la caída eso es y aquí Nacho mira el brazo caído no no es buena idea enfrente tuya y palma ahora porque ahora desde aquí va a salir con energía desde aquí claro ahora va a salir tamba y yao tamba y yao si si me acuerdo pero volvemos a repetir los ejercicios de chanchuan son vigorosos y extendidos no vale eso no nos vale te pesas mas el cuerpo que otra cosa claro porque no te vas a poder mover deprisa y aquí vencemos por velocidad vamos allá siga mira ahora agacha salta puño para para ahora mira paichao paichao cojo puño cojo cojo y puño si si osea es esto es estamos aquí paso uno dos pincho y puño no es claro en realidad no es pinchar es coger si ahora es coge ahora viene patear es paichao paichao coge puño ah pero haces esto vale si 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 eso si lo hago es pero con otra idea con otra idea vale mira repito lo voy a hacer para allá mira uno ahora ahora pero va la patada no eh que va con patada el último también no no es avanzar una cosa tan desconocida que no ah pues yo pensaba que era con patada por eso te lo estoy corrigiendo porque son dos patadas pone tambai yao a chuoyou a la izquierda y a la derecha tambai yao luego agarra y como tengo que avanzar Nacho y como tengo que avanzar parece patada pero sube la rodilla o no sube la rodilla si y avanzas tu piensa en avanzar uno dos tres y cuatro coordinémoslo mira vale ahora patada derecha paso patada izquierda mira avanzo con el pi izquierdo el derecho y puño eso es venga vale cerremos que vamos a por otro mas que nos queda el ultimo de hoy venga desde donde desde aquí desde el puño eh perdón desde donde lo hemos empezado vale la segunda sección uno si dos ahora bien vale vuelvo a repetir los chicos y las chicas que tenéis buen buen cuerpo y buena estética estiraros así encogido o puños inclinados no no va tiene que estar todo en línea recta en línea hombro con puño con puño a excepción de que se diga hacia abajo hacia abajo pero lo demás es alineado alineado vale venga venga otra vez vamos en alzate vamos a por ello última que ampliamos dos 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 tres 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 vale y ahora la vuelta el viernes lo terminamos según hemos hecho el puño el puño ahora un Eso es Significa Defensa Y gancho Eso es lo que significa Por eso desde aquí Es Un La defensa primero Y el gancho al mismo tiempo Ahí Que tú veas la mano que hace la defensa Si tú solamente ves esto No, no funciona Un Dos Y ya paramos aquí Porque el viernes Se puede cerrar bien la forma Con todos los movimientos claros Ahora la hacemos entera Entera Mira, por series de movimientos Queda muy chula, eh Esta Queda muy bonita Mira, uno Dos ¿Vale? Ahora Tres Venga Ahora Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora Once Doce Trece 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 De mano De mano Para eso Se puede reconvertir No hay ningún problema Ha estado chula Es conveniente Es conveniente La técnica Técnica Y que es lo que les hace falta Si giro la cabeza Como tú me decías Giro los brazos Si, pero lo importante es la cabeza Que es el que hace el eje de giro Para que tú des bien la vuelta Ok Nos escribís Ahí Como tú dices Por aquí Compartir Y nos Resolve Y os Resolveremos las Dugas En el siguiente Directo Evidentemente Es mucho más Sencillo Si nos Escribís Las Dugas En el mismo Momento Aunque Os la vamos a resolver Mucho más fácil